Lo que empecé a vivir en primavera Me di cuenta de lo que era ayer mientras me despedía Cierro los ojos y al tragar saliva Aquel hombre se me iba como espuma de cerveza Y pasan, los coches pasan con su victoria La vida queda en la casa y en la memoria La libertad que yo probé contigo No hay vergüenza, te lo digo Era lo que mami me frenaba Por miedo a saber corresponderte Qué bueno nacer valiente Cómo preguntar lo que pasa Arráncame, hacia la tira Porque sé, pasaste por mi lado Y no te supe, no te estupe de él Arráncame, y enrédate conmigo Y rompeme el vestido Y no te supe, no te amanecer ¡Bravo! 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 Me desperté con el sol en la cara Las arrugas de mi cama Era lo que mami me perdía Entre revistas y algún que otro diario Retrasé mi calendario Para ver si así volvía Arráncame La piel a tiras porque sé Pasaste por mi lado No te supe, no te supe Arráncame Y entrárate conmigo Y rompeme el vestido No te supe, no te supe Arráncame Y entrárate conmigo Y rompeme el vestido Y entrárate a los amables Y entrárate conmigo Y entrárate conmigo Y entrárate conmigo